En las redes sociales siempre aparecen videos extraños, raros, dignos de debate y especulaciones y para eso estamos aquí, para traerles esos videos que si bien es cierto, que para algunos tiene una explicación lógica o incluso es una broma, para muchos otros son evidencia de que pasan cosas muy extrañas en todo el mundo. En la red social TikTok el usuario Eduardo Rodríguez compartió un video de un extraño ser volador que nadie sabe que es o de que se trataría, este fue captado en la carretera de León en Guanajuato, México. En el video se puede observar como esta extraña sombra de color negro se encontraba sobrevolando a una baja altura, se estima que a unos 2 metros o quizás un poco más. Por supuesto estos tipos de videos dan lugar a que se den muchas teorías, algunos usuarios mencionan que se trataría de una bolsa de basura que estaba colgado en los cables de luz, aunque en el video no se llega a ver ningún poste o cable. Otros más creyentes en lo paranormal y lo extraño mencionan que se trataría de una bruja. ¿Ustedes que creen que puede ser? Cualquier opinión es bien recibida siempre con respeto, quizás puede ser una bolsa o una simple broma, pero también puede haber la posibilidad de que sea algo más. De igual manera cualquier novedad les estaré informando. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.